¿Hay democracia en Estados Unidos y España? ¿Sabe Rubén Guisbert qué es una democracia? En teoría, en Estados Unidos hay separación de poderes porque, al contrario que en España, aquellos políticos que ostentan el poder ejecutivo no tienen al mismo tiempo un escaño en el poder legislativo. Además, en Estados Unidos el sistema no facilita que haya disciplina de partido, es decir, que todos los diputados voten lo que el partido ordena. Por otro lado, el poder ejecutivo en Estados Unidos sí que nombra jueces de las más altas instancias, aunque su elección es vitalicia y nadie los puede destituir si actúan de forma inconveniente al poder establecido. No obstante, sigue siendo una intromisión del ejecutivo en el poder judicial. Por otro lado, el sistema estadounidense tiene un defecto fundamental. Los votantes votan por unos electores que son los encargados de elegir al presidente y, si por ejemplo, al pueblo de California le corresponde elegir 55 electores y el resultado de la votación es un 51% para el voto demócrata y un 49% para el voto republicano, en lugar de repartirse electores proporcionalmente a los votos, el ganador se queda con absolutamente todos los electores. Esto significaría que el 49% de los votantes de California no estarían representados en la práctica, en estas elecciones. Además, este sistema hace que el bipartidismo sea aún más inquebrantable. Aparte, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los abusos contra la democracia se han sucedido muchísimo desde la fundación del país. Para empezar, cuando en Estados Unidos había esclavitud y no había voto femenino, todas las decisiones se tomaban negando la capacidad de voto y decisión a algo más de la mitad de la población. ¿Puede ser democracia un sistema en el que se selecciona previamente quién puede votar y quién no en base a intereses disfrazados de moral? Cuando Estados Unidos le roba la mitad de su territorio a México, se les dio la ciudadanía a todos los habitantes de ese territorio y luego hicieron un genocidio contra aquellos de sus habitantes que eran indígenas. No estamos hablando de torturas a extranjeros, como las que se suceden en Guantánamo o en los campos de tortura que hicieron por ejemplo en Irak. Estamos hablando de la erradicación de ciudadanos estadounidenses que vivían en una democracia. En España, en el siglo XVI, las leyes de Burgos y las leyes nuevas estaban diseñadas para dar derechos a los indígenas y protegerles de cualquier agresión. Supusieron uno de los grandes precedentes del actual derecho internacional. ¿Cómo es posible que una monarquía autoritaria del siglo XVI tuviera semejante ventaja sobre una democracia de los siglos XIX y XX? Alejándonos un poco más de aquello que se podría explicar por razones de que aquella época era muy distinta, aunque España en el siglo XVI actuase con una mentalidad mucho más parecida a la que tenemos hoy que Estados Unidos en el mismo siglo XX. Me gustaría citar el caso de la campaña de censura por parte del Estado en el cual el político Hayes hizo un código sobre qué podía y qué no podía aparecer en las películas de Hollywood, que estuvo vigente vulnerando la libertad de expresión hasta finales de los años 60. Obligó a las grandes estrellas como Charlie Chaplin a emigrar a Europa y continuar su carrera allí por las presiones que existían debido a que las autoridades sospechaban que era comunista. Otro aspecto más es el de la discriminación racial. ¿Cómo fue posible que ciudadanos estadounidenses negros tuvieran menos derechos que los blancos hasta los años 60 y que los blancos no se pudiesen casar con negros por ser ilegal? Mientras, en España, los matrimonios mixtos ya eran legales cuatro siglos antes, en el siglo XVI, el mismo siglo en el que pudimos ver al primer catedrático negro en la Universidad de Granada. Se llamaba Juan Latino. ¿Por qué esto podía ocurrir en una monarquía del siglo XVI y no en una democracia de la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo una democracia puede restringir tanto las libertades del individuo y tener en su seno genocidios, esclavitud, persecuciones y censura? Tampoco se entiende cómo una democracia puede hacer cientos de pruebas de bombas atómicas en su propio territorio, como el desierto de Nevada, no muy lejos de Las Vegas, algunas de ellas en secreto y a espaldas de sus ciudadanos, llevándose accidentalmente miles de vidas de sus ciudadanos sin que exista consecuencia alguna para sus responsables. El gobierno de Estados Unidos incluso llegó a hacer experimentos humanos con radiación en ciudadanos estadounidenses al más puro estilo doctor Mengele. Tampoco hubo consecuencias, más allá de unas indemnizaciones pagadas por el contribuyente en el caso de los muertos y contaminados por las bombas atómicas. Y fue décadas después. Ahora me gustaría centrarme en un caso muy concreto. No es porque sea el peor, aunque sí es de los peores, pero sobre todo me llama la atención por la cantidad de ingredientes antidemocráticos que tiene. Ocurrió con Ronald Reagan, aún considerado un gran presidente por muchos liberales y libertarios. Reagan quería realizar un golpe de estado en Nicaragua contra los andinistas, pero sabía que no tenía los votos suficientes como para obtener la aprobación de dicha intervención. Por lo que a Reagan no se le ocurrió mejor idea que obtener los fondos convirtiéndose él mismo en un gran capo de la droga. Reagan utilizó estructuras estatales como la CIA para vender droga en distintos barrios de negros de Estados Unidos, produciendo una epidemia de muertos que jamás se había visto allí. Finalmente pudo reunir el dinero suficiente para realizar el golpe de estado y colocar un gobierno afín a Estados Unidos y no a uno comunista. La pregunta es obligada. ¿Cómo puede un presidente de una democracia convertirse en todo un capo de la droga, utilizando estructuras públicas del estado para no tener que obedecer el mandato democrático de los votos de los congresistas, para sufragar un golpe de estado llevándose por delante las vidas de miles de negros estadounidenses y de nicaragüenses? ¿Y cómo acabó la cosa? Esta investigación fue llevada a cabo por un periodista llamado Gary Webb, al que nadie hizo caso en su momento y terminó muriendo en extrañas circunstancias. Finalmente los papeles de la CIA se desclasificaron en la era de Bill Clinton y daban la razón a la investigación periodística de Webb. ¿Qué hicieron los medios de la superdemocracia de Estados Unidos? Ocuparse de lo que Mónica Levinsky hacía bajo la mesa de Bill Clinton, que al parecer era mucho más importante eso que centrarse en un expresidente narcotraficante. Claro, que después de esto venga Rubén Gisbert y hable de que el caso Gal, el terrorismo de estado que hubo en España contra ETA, ocurra porque no estamos en una democracia y que en Estados Unidos Nixon cayó por realizar unas escuchas ilegales porque allí si viven en una democracia, pues es cuanto menos de chiste. Es como si yo digo que España es más democrática que Reino Unido porque cuando salió el escándalo de los papeles de Panamá que salpicó al ministro español Soria y al primer ministro británico Cameron, el español sí que terminó dimitiendo mientras que el británico nunca dimitió. El caso Gal es un caso de juguete en comparación con lo que ocurre en Estados Unidos un día normal y corriente y lo de Nixon bien podría ser una trampa para quitárselo de en medio de una forma distinta a lo que lo hicieron con Kennedy. La mayor parte de la corrupción no sale por televisión y la que sale muy probablemente sea por una intención concreta. No podemos ser ingenuos. Solo en la city de Londres se blanquea más dinero del que se gasta en toda España en corrupción y parte de ese blanqueo es de capitales de mafias asesinas. También Reino Unido ofreció asilo político al dictador asesino Pinochet, evitando así que éste fuese juzgado por crímenes contra la humanidad. ¿No te parecen demasiado versátiles estas democracias? Porque pareciera que estos sistemas te dejan hacer casi cualquier cosa con muy pocos límites incluso a la hora de violar libertades y derechos fundamentales. Cuentas que una de las ventajas del sistema inglés es que te puedes reunir con el representante de tu distrito para exponer tus demandas. Y eso está muy bien en la teoría, pero la efectividad de esto no se puede medir sin un estudio que acredite cuántas veces tienen lugar esas reuniones y qué porcentaje de ellas termina con un resultado satisfactorio para el ciudadano. Contabilizar qué porcentaje de promesas electorales terminan cumpliéndose y cuáles fueron las consecuencias en caso de incumplimiento. Porque si puedes reunirte con políticos que hacen más caso a los lobbies que a los ciudadanos, pues de poco sirve.